Somos ceros a las cuentas con más demandas que ofertas y nos cerraron la puerta pa' la don, don Muchos años dando cera, corriendo de la madera Ya tenemos más carretera que el tom, don Juego en el cadenón, calavera y escorpión Descapotan el maquinón pa' tuyo el barrio Todos los días son fiestas, cabrón Es posta en el celta, pienso que se muere el comisario Bumba, voy con ganas de rumba Es normal que la noche me confunda Ya le duele y solo hemos metido la punta Con ella al fin del mundo y con mi hermano a la tumba